¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son alteraciones del corazón que van a afectar desde el nacimiento. Estas cardiopatías básicamente son mucho más comunes en los niños, ya que se presentan desde el nacimiento, y generalmente alteran la estructura del corazón. Esto es que puede alterar lo que sería la forma normal del corazón, que existan comunicaciones anormales entre las cámaras del corazón, que existan alteraciones de las válvulas, o que exista una gran cantidad de problemas que están afectando a la estructura de este corazón. Entonces es un problema que se da prácticamente desde antes del nacimiento, se gesta y generalmente los síntomas pueden empezar desde la etapa de recién nacido o se pueden presentar en algún momento durante la infancia y la adolescencia. En ocasiones, y sobre todo cada vez más, estas cardiopatías congénitas también afectan al paciente adulto, ya que el paciente sobrevive después de tratamientos y pudiera llegar a tener alteraciones en la etapa adulta, básicamente como consecuencia de estos problemas que pueden haber sido corregidos o no. Son generalmente un problema de origen multifactorial, donde está jugando la genética y alteraciones que se puedan dar en el entorno materno y que puedan generar problemas, como son infecciones virales, la ingesta de tóxicos, por ejemplo, la presencia de radiación, etcétera, que pudieran alterar lo que sería la génesis normal del corazón. Básicamente, este tipo de alteraciones, de forma general, afectan a 8 de cada 1.000 recién nacidos vivos. Esa es la estadística más aceptada a nivel mundial.